Siendo ya no un proyecto, sino una exigencia, deberá de ser construida una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Zacapuazla, dijo en entrevista José Armando Sánchez Jiménez, presidente electo. Por lo que están ya en pláticas con el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado, Somapaz, para que en cuanto entre en funciones el nuevo ayuntamiento, se inician las gestiones de manera formal ante las instancias correspondientes, ya que de lo contrario podría ser multado por más de 5 millones de pesos la comuna. Existe un compromiso que hemos adquirido y que en pláticas anteriores hemos hecho con el sistema operador de agua potable de Zacapuazla, estamos ya trabajando a partir de este momento para generar las condiciones necesarias para una planta tratadora de aguas residuales, que ya no únicamente tiene que ser como proyecto, hoy en día es una exigencia, porque la Conagua a nivel ya nacional existen fechas limitantes que te dan que para el año 2011, si el municipio de Zacapuazla, dadas sus características, no cubre con esos requisitos, va a ser objeto a una sanción administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por ley, ya por disposición, por normativa, si Zacapuazla no trabaja a partir de hoy, a partir de este momento, en proyectar para próximos días, para próximos meses una planta tratadora, automáticamente seremos objeto a que se nos quiten participaciones y que esas participaciones puedan ser utilizadas para una necesidad muy grande para los acapuestecos, que es el pensar hoy en día en la necesidad tan grande. ¿Y por qué digo que el trabajo tiene que ser coordinado? Porque los biólogos van a tener un papel fundamental en poder ayudarnos a que nuestros ríos cumplan las características, porque desafortunadamente tenemos ya un estudio a través de un biólogo, a través de gente preparada, donde hoy en día Zacapuazla, los ríos que conocemos, el de Texpilco, todos los que hemos venido, bueno, los que hemos conocido, se encuentran ya casi en su totalidad en contaminación completa. Entonces, vamos a trabajar de la mano, hoy en día las invitaciones que hemos recibido como presidente municipal electo, todavía no hay funciones, todo esto obedece al conocer ya las necesidades que tenemos en la sociedad y empezar a trabajar en ellas. Esta planta tratadora contribuirá para limpiar los ríos Texpilco y Ateguitsean, beneficiando a familias de la cabecera municipal, así como de la zona poniente y oriente, teniendo un aproximado de 35 mil personas las que estarían llevando sus descargas residuales a esta planta. ¿En este caso sería el proyecto para el saneamiento de ambos ríos, tanto el Texpilco como el Ateguitsean? Ya existe, ya hemos trabajado en próximos días, si ustedes me permiten, tenemos la proyección si mal no recuerdo es para mediados o casi finales del mes de noviembre, donde ya nos vamos a sentar con el sistema operador del agua potable, con el comité quien lo preside para empezar a poner ya las reglas, las cartas sobre la mesa y que es lo como vamos a empezar a trabajar. Ya únicamente no tiene que quedar como proyecto o tiene que quedar nada más como una promesa o como a ver si es posible el poderlo hacer. Hoy en día ya tiene que ser, es una exigencia el cual tiene que contribuir el municipio y que nos toca a nosotros, que quiero también comentarlo, que esto no es el que haya tenido un plazo o el que el plazo tenga que ser cumplido en el año 2011. Este documento existe ya años anteriores donde tendría que haber sido ya, si no a lo mejor proyectado en un 100%, pero si ha empezado a trabajar para no generar todo el problema que esto conlleva. Esta planta tratadora de la cual yo estoy hablando, que estamos proyectando, tendría un beneficio para lo que es el primer cuadro de la ciudad, lo que es la cabecera, lo que es la zona oriente-poniente y lo que estamos hablando de casi un aproximado de 36 mil habitantes que se verían beneficiados en esto. Y a mí me han preguntado que el beneficio en este caso, ¿cuál sería o qué veríamos? Hoy todas las aguas residuales, tanto de las viviendas en el centro como de las colonias más habitadas, desembocan en los ríos. El saneamiento de estos ríos va a llevar a generaciones futuras que nuestros hijos, que nuestros nietos no padezcan lo que a lo mejor hoy en día ya empezamos a padecer, que son problemas, contaminación y también así en tiempo, en temporada de contingencia, también ocasiona esto, porque no existe en donde desemboque como tal todo el exceso de basura que es que hay o que existe al circular las aguas, lo que provoca es lo que hemos vivido en últimas fechas, que es el desborde de los ríos, la contaminación que genera y el problema y el impacto tan grande como lo vimos días anteriores en una colonia como es Los Cristales, donde inclusive se tienen que deshabitar las casas por el problema que se está suscitando. Este proyecto tendría un costo aproximado a los 35 millones de pesos, por lo que se buscará la aportación de la Conagua y del gobierno del estado para poder llevarlo a cabo, ya que de lo contrario podría afectar a Zacapuaxla. Esto no únicamente deberá de quedar en comentario, sino trabajarlo y que realmente se haga, dijo el presidente electo. De hecho, dentro de lo que se tiene proyectado, dentro de lo que es los contenedores para lo que es ya la planta tratadora de aguas residuales y el ducto que va a llevar, se está contemplando toda esa zona, que es la zona de Comaltepec, de Los Cristales, del Talican, de lo que es San Francisco y iría hacia la parte baja. Entonces, es un proyecto muy importante, pero que se tiene que empezar a trabajar desde este momento y que por lo que respecta al sistema operador del agua potable, que también es el punto inmediato a través del Consejo Nacional del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, perdón, estamos proyectando ya para que dicho programa aterrice de manera inmediata. Es un proyecto muy costoso, ¿sabe? Sí, tenemos una ventaja que no es un proyecto que sea subsidiado o que recaiga en lo que compete al presupuesto de un ayuntamiento. Existe la participación de la Conagua, que es a través del órgano federal, existe la participación del orden estatal también y existe la participación del orden municipal. Si esto es, o estamos hablando que es de forma tripartita, estamos hablando que lo que tan solo generaría la multa que ya tendría que, o que recaería ya en la administración, que estamos hablando de un aproximado de 5 millones, es lo que casi tendría que aportar el municipio para el poder contar ya con una planta tratadora de agua, contemplando que existen participaciones estatales y federales. ¿Cuál sería más o menos el costo total? Lo que se tiene proyectado es en dos situaciones, estamos hablando un promedio de 30 millones de pesos, de forma tripartita, conforme a lo que estamos proyectando y se tiene dentro del mismo proyecto dos alternativas, es lo que vamos a observar, lo que mejor sea o el beneficio que más lleve a Zacapuestla será lo que se pueda proyectar de estas dos alternativas que se tienen. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es ya únicamente, no únicamente que quede en comentarios, sino el trabajarlo y que realmente se haga. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.